Nueva línea a cargo de Ford Camiones, nuevo diseño, más confort y la robustez y confiabilidad de siempre. Tiro libre, corresponde a Argentinos, tres candidatos, cuatro para pegarle a una pelota. Barzola, se acomoda a Pablo Hernández, finalmente le va a entrar Salcedo. El balón a 35 metros del arco que ocupa Justo Villar. La barrera en la semiluna compuesta por tres hombres, cuatro de Estudiantes de la Plata. Tiro libre para Argentinos, toma carrera para pegarle al paraguayo Santiago Salcedo. También está Pablo Hernández, el tucutucu, el tucumano de San Miguel. Pasa Salcedo, le pegó el aso. Gol de Argentinos. Gol. Gol. De Argentinos Junior, Santiago Salcedo, el paraguayo. De tiro libre le pegó, desde 35 metros la pelota en línea recta. Fue contra el palo de la mano izquierda de Justo Villar que se quedó parado, sorprendido, atornillado. Gana Argentinos, tres minutos y medio ahora del primer tiempo en la Plata. Argentinos uno, Estudiantes de la Plata cero, bicho a tus plantas, rendido un... Para que le pegue un diestro desde la izquierda. La barrera a la altura del punto del penal. Sí, ojo con qué. Con Villar que forma mala barrera. Sí, también. Uno a cero gana Argentinos. Se va Salcedo, quedan dos candidatos para una pelota. Pablo Barzola y el tucutucu Pablo Hernández. Tiro libre de gol para Argentinos. Barzola, le pegó, que golazo, gol de Argentinos Juniors, gol de Argentinos Juniors. Pablo Barzola, de tiro libre. Le pegó desde la izquierda la pelota en la puerta de área. Quedó suspendido en el aire Justo Villar, pero no pudo evitar el segundo de Argentinos Juniors. Pablo Barzola le pegó con el botín diestro y aterció pelado. La pelota bajó contra el ángulo de la mano derecha de Justo Villar. Dos a cero en la Plata Argentinos. Le está ganando a Estudiantes. Está consiguiendo la primera victoria en el campeonato. Argentinos dos, Estudiantes de la Plata cero. Pablo Barzola le pegó con una precisión cuasi satánica. Se necesitaba y mucho en Argentinos Juniors. Tiro libre a la salida de mitad de cancha y es para Estudiantes de la Plata. Dos a cero gana Argentinos. 35-50 del primer tiempo. Toma carrera para pegarle Juan Sebastián Verón en el área. Se relame Carrizo. Verón abrió a la derecha para Mauro Fernández. Mauro Fernández se escapa. Va a colocar el centro a Magó. El centro al área. Cabezazo de Sarulite. El remate de Domínguez. Gol. Gol. Mercado. Gol. De Estudiantes de la Plata. Gol. 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 Gol de Estudiantes de la Plata. Gabriel Mercado. El centro pasado. Llegó Domínguez. Pensábamos que la pelota iba a escapar contra Última Racha. En gran esfuerzo. Juan Domínguez. Tiró otro centro para Gabriel Mercado que impactó. Casi debajo del arco y descuenta Estudiantes de la Plata. Hay vida. Hay esperanza. 36-40 ahora del primer tiempo. Pierde Estudiantes de la Plata en el estadio único con Argentinos Juniors. Pero ahora pierde 2 a 1. Gabriel Mercado descontó. El chubutense de Puerto Madryn para el equipo de la Plata. Se da en contra de Mercado. Y va enfurecido el León. Ruja Estudiantes de la Plata por el empate. La levanta Verón para Gabriel Mercado. Se da vuelta y encara la marcación de Pablo Hernández. La tiene Mercado. Tres cuartos de campo. Rival combina con Verón. Qué linda pisadita. Y giro posterior. Se arriba el área. Verón le va a pegar. Le pegó. Carrillo. Gol. Gol. El Estudiantes de la Plata. Gol. Gol. El Estudiantes de la Plata. El bonaerense de Magdalena. Guido Carrillo. El remate de Juan Sebastián Verón primero. Se le escapó al arquero Luis Ojeda. Y entró por donde los goleadores presagian orgasmos. Guido Carrillo perdía 2 a 0 Estudiantes de la Plata. Empata 2 a 2 en 40 minutos del primer tiempo. Un gol que se grita a manera de desahogo. Como diciendo, estamos vivos. Un grito que hace añicos la siesta del domingo. Más que grito, un alarido. Más que alarido. El rugido de un León herido. Porque cuando el León está herido, ruge más fuerte. Paso no la toca a la puerta de área para Salcedo. Al piso Celay. Lucha Coria. Va para Verón. Viene para Braña. Puede ir para Verón. Se da vuelta Braña. Falta. Falta. El árbitro permite que el feo siga porque la tiene Verón. Verón para Mercado. Esto termina en gol de Carrillo. O Mauro Fernández. La lleva a Mercado. Le va a pegar Mercado. Mercado para Mauro Fernández. Lo tiene. Le pegó. Gol. Te lo dije. Gol de Estudiante de la Plata. Gol. 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 Gol de Estudiante de la Plata. A Mauro Fernández. La llevó Gabriel Mercado. Lo tenía por la izquierda a Carrillo. Del otro lado a Mauro Fernández. O terminaba en gol de Carrillo. O de Mauro Fernández. Inteligente Mercado. La tocó por abajo para el raso. El raso que le hizo honor a su apodo. Mauro Fernández entró al área por la derecha. Definió cruzado contra el palo derecho de Luis Ojeda. Y Estudiante de la Plata. Que lo perdía 2 a 0. Ahora lo gana 3 a 2. Derrota a Argentinos Unions en el estadio único. Una levantada única. 45 minutos y medio del primer tiempo. Reboto en Berardo. Una carambola. Y le queda a Hurtado. Tuvo el cuarto Carrizo. Sale Hurtado. Le tira un caño a Carrizo. Sale bien Hurtado. Hurtado. Levanta la cabeza. Pechito erguido. Pelotazo para Salcedo. Salcedo con la cabeza para Barrera. Rechazo. Falta de Barrera. Falta de Barrera. No advertida por el árbitro Barrera. Le pegó. Gol. De Argentinos. Gol. 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 De Argentinos Juniors. Leandro Barrera. El mendocino de Godoy Cruz. Le pegó. Parecía un remate sin complicaciones. La pelota picó. Y lo pasó al arquero Villar que voló y no llegó. Le pegó desde 30 metros Barrera. Y no sé si no hubo falta en la jugada anterior del propio Leandro Barrera. No protestar los jugadores de Estudiantes de la Plata. Argentinos. Empata agónicamente. 40 minutos y medio. Ahora del segundo tiempo. 3 a 3. Iguala con Estudiantes de la Plata que va por el cuarto. Recabeceo. Y está. Lo tiene Mercado. Gol. Gol. Gol de Estudiantes. Gol. Gol. Gol de Estudiantes de la Plata. Otra partidazo inolvidable. Gol. 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 Gol de Estudiantes de la Plata. Gabriel Mercado. Llegó el centro al área. La bajó con golpe de cabeza Germán Re. Y entró Mercado para pegarle de zurda con el botín rojo. Gabriel Mercado. Otra vez arriba Estudiantes de la Plata. 4 a 3 le gana Argentinos Juniors. 41 minutos y medio. Ahora del segundo tiempo. 4 a 3 gana Estudiantes de la Plata. Septiembre, amor. Es cuando todo vuelve a estar en su lugar. Las tardes volverán. Yo sé. Hacer de nuevo como ayer. Y que gane Estudiantes quiere decir que las cosas vuelven a estar en su lugar. Que quiere hacer como ayer.